El día domingo fue una visita sorpresa lo que sucedió aquí en la Ciudad de Nueva York. El consenso general es positivo y de una u otra forma, al parecer, hay un porcentaje de un 80-20 favorable, de acuerdo a lo consultado, con esos arrestos. Pero no solamente eso, sino que el dominicano lo estaba esperando, no de esa magnitud y no a esas personas que de una u otra forma supuestamente están implicados. La única persona que concibió el dominicano aquí fueron los hermanos del expresidente Danilo Medina. Aquí hay un consenso generalizado, pero aquí hay un consenso de temor basado en las malas experiencias vividas con los procesos judiciales en el ámbito de la corrupción. Todavía tenemos el caso de Breco, más de tres años, todavía no hay soluciones. Teníamos el caso de corrupción, como mencionó el amigo, del 2004 tampoco. Teníamos el caso de corrupción del 2012 tampoco. Ha sido tenibroso ese proceso judicial y los dominicanos están a la expectativa y esperan que eso no se repita basado en una justicia independiente como la formuló el nuevo presidente de la República, Luisa Binader, con funcionarios que de una u otra forma, dentro de la apariencia, han mostrado claridad e independencia. Pero el dominicano está en la expectativa basado en esa situación del pasado y espera que esto no sea un círculo mediático y que realmente se aplique el peso de la ley a aquellos imputados que se demuestren que sí realmente están dentro del proceso legal, procesar para ser hallados culpables. Zavala, oye una cosa, te voy a poner una tarea, hermano. Elvin Castillo, Zavala, vamos a hacerlo, amen la tarde de hoy, Zavala, si tú puedes y está dentro de tus posibilidades, un pequeño sondeo con un video. Sal por la calle de Nueva York a entrevistar a los dominicanos y preguntándoles ¿Qué opinión le merece? ¿Qué usted cree de estos arrestos? Para que entonces sea la gente con sus rostros, su nombre, de dónde es, que dé su opinión. Y entonces mándanos el videíto al final de la tarde para pasarlo mañana aquí. Excelente. Exactamente. Hoy la temperatura está a 50 grados lloviendo. Es un día difícil, pero 50 grados lloviendo, con un incremento de COVID 4.1 en el alto mandato. ¿La tasa de contagio? La tasa de contagio. Es decir que Washington High es un poco de contagio del COVID. Se cayó el mandato, Zavala. Zavala, dejemos el mandato para después. Hermano. Yo puedo salir, pero voy a hacer todo lo posible para esto, porque es muy difícil. La situación está muy difícil. Hay un temor. Te entendemos. Hay una fila, la fila de buscar comida y la fila para hacer... Tranquilo, hermano. Tranquilo, te entendemos. Un abrazo, José Zavala, desde Nueva York. Tu mañana. Bye, cachicha.